Bien, buenos días con todos. Bienvenidos al Miércoles del Exportador. Ya lo mencionó Pilar, mi nombre es Geraldine Bamonde y yo trabajo en la plataforma de atención al usuario. Algunas personas ya, bueno, cada vez que vienen pueden vernos, estamos en la parte inicial o en la entrada de aquí de local. La información que brindamos siempre es relativa a los temas de exportaciones, asesoría y todo lo que tenga que ver con requisitos y demás o documentación que podamos necesitar. Entonces, este es el único tema que repetimos al año, un par de veces, porque es un tema básico y está dirigido al público en general. Está dividido en tres partes. El día de hoy estamos con la primera parte y en un momento más vamos a ver de qué puntos vamos a tratar. Entonces, si tienen alguna consulta conforme va avanzando la presentación, les agradeceré alzar la mano para poder conversarla. Por el momento no tenemos micrófonos inalámbricos, pero sí, de todas maneras, hablamos un poquito más fuerte para poder escuchar y entre todos conversar. No sé si alguno de ustedes es una empresa exportadora. Creo que solamente son dos aquí. ¿O podrían levantar la mano quienes ya exportan o se encuentran en proceso de exportación? Ya, perfecto. Entonces, los demás son personas que están interesadas o público en general. Entonces, vamos a empezar. Por favor, si hay algo que no entienden o no les queda claro, levantamos la mano. Sí, todas las presentaciones del miércoles del exportador se cuelgan en la página web de CISEX, www.cisex.gov.pe, al día siguiente de las presentaciones. Es decir, a partir de mañana por la tarde o el viernes por la mañana van a poder visualizar las presentaciones. Vamos a tratar de colgarlas hoy porque los siguientes días van a ser feriados para el Estado. Pero de todas maneras, siempre están colgadas en PDF, no en PowerPoint. Eso sí. Y solamente para acceder van a la parte de presentaciones anteriores. Vamos a ver los temas que vamos a tratar solo el día de hoy. Si bien es cierto, todo el tema de exportaciones y el proceso de exportación es bastante amplio. Entonces, hay varios factores que tenemos que considerar. Por eso es que este tema está dividido en tres sesiones. Con la finalidad de poder explicar con el mayor detalle posible cada uno de los puntos que para nosotros son críticos en este proceso. La primera parte, que es el día de hoy, va a ser bastante teórica, con unos conceptos básicos. Y para la próxima semana vamos a tener ya una parte un poquito más práctica llenando incluso documentos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es toda la parte miscelánea y los factores claves, los tres primeros, a considerar en el proceso de exportación. Tenemos el Perú en el marco internacional, las definiciones y modalidades de exportación y los elementos estratégicos en este proceso que vienen a ser la empresa, el mercado y el producto. Entonces, para hablar del Perú en el marco internacional, nos situamos en lo que es nuestro país con relación al exterior. Como sabemos, de manera general, el Perú es un país de economía abierta. Realiza constantemente, en aras de seguir abriendo la economía y atraer inversiones, acuerdos comerciales, con la finalidad también de impulsar las exportaciones y de obtener preferencias y ayudar y facilitar el intercambio comercial con otros países. Nuestros acuerdos vigentes actualmente, en cuanto a bloques económicos, lo tenemos con la Organización Mundial del Comercio, la CAN, el MERCOSUR, el APEC, el EFTA, la Unión Europea, y bilaterales, es decir, entre países, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Japón, México, Panamá, Singapur y Tailandia. Tenemos acuerdos por entrar en vigencia con Venezuela y Guatemala y en negociación con Honduras, El Salvador, el programa DOJA, Acuerdo de Asociación Transpacífico y la Alianza del Pacífico. Es importante mencionar que el hecho de tener estos acuerdos comerciales nos permite ingresar de a pocos, no solamente a estos países, sino que además es como una ventana para crecer y, digamos, avanzar para otros países con los que recién estamos empezando a negociar o que quizá por la lejanía a veces es un poco complejo ingresar, pero esa es una especie de ventana que utilizan los países para poder avanzar en lo que es la negociación o los negocios internacionales. Sin embargo, es importante acotar que aproximadamente el 93% del intercambio comercial peruano se realiza con los países con los que tenemos acuerdos comerciales, y precisamente por la facilidad o por los beneficios que tenemos de carácter principalmente arancelario, las rebajas arancelarias, que nos dan una cierta ventaja con respecto a otros países en competencia. Si tenemos que ver el Perú y tenemos que compararlo con el resto del mundo o cómo nos encontramos, para hablar de manera internacional, vamos a tener ciertos indicadores que nos van a dar una idea de nuestra apertura hacia el mundo. Y tenemos que en un ranking, principalmente del sector agroexportador, solo para mencionarlo, somos el primer exportador de espárragos y de banano orgánico, el segundo exportador de cacao orgánico y cacao fino del mundo, el tercer exportador de alcachofas en conserva y productos de cafés especiales, así como también tercer exportador de páprica. Exportador de mangos y palta jaza en el quinto lugar y el séptimo exportador de uvas de mesa. Es decir, que nosotros tenemos presencia a nivel internacional. Si bien es cierto, estamos empezando, no somos un país totalmente desarrollado, pero estamos en esa vía. Entonces, estos indicadores nos muestran el avance que estamos teniendo y el esfuerzo que estamos haciendo como empresa y como país para poder lograr el objetivo. Entonces, para empezar, esta parte es introductoria, pero para empezar siempre es importante con las definiciones, tener claro qué es lo que implica cada uno de los conceptos que nosotros tenemos que conocer bien para luego ya empezar a hablar de un flujo o empezar a hablar de un proceso. Entonces, ¿qué entendemos por exportar? Siempre es importante basarnos en la legislación, en lo que nos dice la ley de nuestro país. Y ella, la ley general de aduanas, nos indica que la exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida del territorio de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Entonces, ¿qué cosa es exportar? Es venderle al exterior. Pero venderle al exterior siguiendo los procedimientos de formalidad, los procedimientos logísticos correspondientes y guiándonos por las modalidades que nosotros tenemos. Entonces, la pregunta que solemos hacer es si cuando yo llevo productos en la maleta y no los declaro y luego los vendo en el exterior a algún familiar o algún amigo, ¿estoy exportando? No, es correcto. No estamos exportando. Ahora, ¿se da? Se da. ¿No? Existe esto. No es una buena práctica, pero se da. Entonces, hay que definir bien qué es exportar. Porque puede ser que también, yo por ejemplo, le esté vendiendo a un comprador internacional, pero se lo sigo vendiendo en Perú. Y muchas veces confundimos y decimos, yo exporto. Exporto porque mi producto llega a otro país, pero en realidad el procedimiento no lo estoy cumpliendo. Y a veces tampoco, al menos cuando recién empezamos, no tenemos claro eso. Otro punto importante es que la exportación definitiva no está afecta al pago de tributos. Y eso es un beneficio, digamos, es una ventaja en función de otros países que sí tienen que pagar impuestos para realizar el procedimiento. En nuestro país no está afecta al pago de ningún tributo. Y adicionalmente, como exportadores, sí tenemos beneficios. ¿Qué lo vamos a ver posteriormente? Las modalidades de exportación, tenemos un punto intermedio a partir del cual tenemos que definir y posicionarnos. O sea, ¿en qué parte de ese punto estoy yo? Entonces, si el envío es menor a 5 mil dólares o el monto es menor a 5 mil dólares, entonces estamos hablando de una exportación de menor cuantía. Y esto a su vez implica que el trámite aduanero lo puedo realizar directamente como empresa con la entidad aduanera, que en este caso es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT, en su sección de aduanas, obviamente. Y el documento que voy a presentar es la declaración simplificada de exportación, que ese documento yo mismo como empresa lo voy a obtener, voy a comprar el formato y lo voy a llenar. Entonces, es importante aclarar que en este punto no necesito contar con los servicios de un agente de aduanas de manera obligatoria, pero esto no es excluyente. Es decir, que si yo quiero, puedo utilizar los servicios de un agente, pidiendo el apoyo para el tema de llenar de documentos y de repente algún tema operativo que sea necesario. Pero no es obligatorio, porque recuerden que también estos servicios van a ser cobrados a través de una comisión. Pero si el envío es mayor a 5 mil dólares, entonces yo voy a hablar de una exportación comercial. Por lo cual, la ley me pide que contrate los servicios de un agente de aduanas y demás operadores logísticos que va a depender del tipo de negociación que yo realice. Pero necesito, por ley, los servicios de un agente de aduanas, porque él va a ser el intermediario entre la empresa y la entidad aduanera oficial. Porque él es el que tramita documentariamente o la persona que va a tramitar o va a hacer el proceso documentario, mejor dicho, el proceso documentario, durante el proceso de la exportación. Entonces, sí necesito los servicios de un agente de aduanas. Y el documento ya no se llama declaración simplificada de exportación, sino que se llama declaración aduanera de mercancías. Antes, conocido como la DUA. Algunas personas todavía lo conocemos como DUA. Ahora, sí quisiera acotar que la ley también nos indica que sin contar con el RUC, yo puedo exportar hasta 3 mil dólares en el año, haciendo una exportación de 3 mil dólares o máximo tres exportaciones al año con un valor que varía entre 1 mil dólares y 3 mil dólares. Pero esto se considera esporádico. La ley lo permite, lo indica, pero si estamos hablando de que vamos a iniciarnos en el proceso de exportación, entonces sí consideramos estas modalidades. Pero sí quería acotarlo porque está reflejado en la ley. Cuando nosotros exportamos, la aduana considera el valor FOB en dólares. Ahora, lo que se refiere a los elementos, como parte de la tabla de contenido, tenemos tres elementos estratégicos de la exportación que vamos a considerar. Y dentro de esos tres elementos, o digamos en el movimiento de los mismos, o la interacción de los mismos, van a intervenir las instituciones públicas y las instituciones privadas. de muchas formas. Desde la parte de asesoría, como la estamos haciendo aquí, por ejemplo, o promoción en lo que respecta a ferias, por ejemplo, hasta instituciones privadas que de alguna manera también ayudan en algunos casos con trámites o también con información comercial y participación también en lo que se refiere a promoción. Adicionalmente, también las instituciones públicas que son las encargadas, como las empresas que tienen que emitir los certificados, o por ejemplo, la SUNAT misma. Estos tres elementos estratégicos que siempre van a estar en constante movimiento de interacción son el mercado, la empresa y el producto. Y vamos a desarrollarlos ahora. Primero, la empresa. Y justo a lo que mencionaba el señor de la esquina. ¿Quiénes pueden exportar? En el Perú, las personas naturales y jurídicas pueden realizar este tipo de negocios siempre y cuando cuenten con el registro único de contribuyente y emitan facturas. Habíamos conversado hace un instante con respecto al tema de que si yo llevo mercancía en mi maleta y esos procedimientos que no son, digamos, los más correctos. Entonces, lo que se busca es llamarnos a la formalidad. Hay muchas empresas y en nuestro país se da que hay bastante informalidad, pero la idea es ir superando esto poco a poco. Y es por eso que se dan beneficios, que se busca, digamos, eliminar barreras para que las empresas se animen y pasen a este lado formal y de alguna manera poder crecer también a la par. Entonces, es importante tener en claro esto, que nosotros necesitamos contar con el RUC y este RUC lo podemos obtener sea como persona natural o como persona jurídica. Lo que pasa es que el RUC le tiene que permitir emitir boletas y o facturas. Entonces, generalmente, cuando yo lo tengo como servicios profesionales, lo que emito son recibos por honorarios. Entonces, con ese RUC yo no podría realizar una exportación. Así es. Entonces, el tema del RUC sí es importante aclarar que le tiene que permitir este documento, porque este es el... boletas o facturas son los documentos que a mí me sustentan que yo he realizado una venta al exterior. ¿Correcto? Entonces, sí es importante esto. Ahora, el RUC me va a salir como persona natural con negocio, por ejemplo. Y sí, cuando ustedes ingresan a la página de la SUNAT y ven su RUC, hay varias opciones. Entonces, yo tengo lo que se refiere a la actividad de comercio exterior y tengo la actividad económica. En la actividad económica ustedes registran lo que hacen. Si comercializan, si venden, si producen, etc. Pero en la actividad de comercio exterior hay muchas empresas que no detallan lo que no los excluye de exportar. Ojo, si en la actividad económica no dice qué es lo que yo hago si soy exportador, importador o comercializador, no quiere decir que no van a poder exportar. Pero de preferencia, ya que el RUC me va a definir, así como el DNI me identifica, igual el RUC me va a identificar como empresa. Entonces, es ideal que pongan la actividad a la cual yo realizo. Entonces, si en la actividad de comercio exterior dice exportador, está bien, porque es lo que yo realizo. Ahora, de preferencia, podrían colocar todo el universo, exportador, importador y comercializador. Porque generalmente cuando estamos hablando de comercio internacional, siempre vamos a intervenir en alguna parte de estos regímenes o actividades. Y justo es eso, que especifique. Ahora, ¿qué factores debe de evaluar una empresa para poder exportar? Si bien es cierto, no es lo mismo el mercado local que el mercado internacional. En el mercado local yo puedo de repente coger mis productos o las muestras y acercarme, tocar las puertas o ir a las tiendas y decir, oye, mira el producto, este es mi producto y tiene tales y tales beneficios. Pero cuando ya estamos hablando de pasar la barrera de nuestro país o la frontera, las fronteras, entonces ya vamos a tener otros detalles que son el idioma, la cultura, muchos factores que ya no son tan fáciles de superar. Entonces, para eso yo tengo que prepararme. Yo tengo que prepararme y entonces tengo que evaluar factores que me permitan potencializarme para poder realizar una exportación con éxito. Y esos factores son contar con un plan estratégico de exportaciones. Muchas veces nosotros no conocemos qué costos adicionales yo le tengo que incluir a mi producto para poderle dar digamos un precio de venta final a un cliente del exterior. Puede ser que cometamos el error de decir mi producto puesto acá en Perú no sé, pues está 30 soles. ¿No? Y cuando no conocemos estos factores importantes de repente en el viene un comprador extranjero y nos dice y uno piensa que porque le dice de repente uy, lo vendo al doble y ya estoy ganando y le digo así sin calcular sin hacer un estudio o un análisis 60 soles y al final cuando él luego nos comienza a decir sí, pero yo quiero que tú lo lleves hasta el puerto de pronto y luego yo lo recojo en la aduana de destino entonces no consideramos esos costos y entonces ahí ya comenzamos para poder cubrir porque ya dimos nuestra palabra por ahí que comienzo a coger de otros costos y al final mi ganancia no es la esperada y a veces por un mal cálculo termino perdiendo entonces yo necesito un plan estratégico que me permita cubrir no solamente el tema del costo sino también mi capacidad de producción no es lo mismo que me pidan de repente en el mercado local qué sé yo de repente cinco sacos de quinoa y en el mercado internacional me van a decir ¿me puedes abastecer de un contenedor al mes? entonces hay que también ver qué capacidades tenemos y si no tenemos esas capacidades ¿cómo las cubrimos? porque tampoco es no puedo producir entonces no lo hago al contrario es ver la manera de cómo encuentro aliados estratégicos de repente otros proveedores un outsourcing n cosas que me permitan a mí cubrir estas estas capacidades o este nivel de producción que necesitaría también tengo que considerar el tema de cómo llegar al comprador extranjero ¿no? qué barreras me faltan saltar entonces todo eso me va a hacer bueno va a ser parte del plan estratégico ¿no? tengo que considerar que no es lo mismo que el mercado local luego tengo que contar con una infraestructura adecuada si bien es cierto no necesariamente porque soy solo comercializador no voy a tener una infraestructura adecuada que me dé una imagen también frente al cliente internacional un nivel de producción constante y sostenido que es lo que mencionaba hace poco y un personal adecuado ¿no? sucede muchas veces que empresas nos hacen consultas de temas de por ejemplo de beneficios de restitución porque de pronto su área contable sabe llevarle los libros pero no tiene información de comercio exterior y entonces ahí ya tenemos una falencia ¿no? un personal de repente yo soy muy bueno en lo que se refiere a la cadena productiva o sea yo sé perfectamente cómo hacer mi producto pero no tengo las palabras exactas para llegar a un cliente y no sé cómo venderlo ¿no? el producto es bueno pero no sé cómo decir que el producto es bueno entonces necesito un personal o un personal de marketing o un personal de ventas que tenga esas capacidades tengo que tener el personal adecuado en el sentido de que tienen que tener las potencialidades que de repente a mí me faltan y lo digo así porque las empresas generalmente cuando empiezan son pequeñas ¿no? entonces hay que ir viendo también esos detalles y pulirlos ¿no? y el aspecto financiero ¿no? el hecho de que hay un tema de capital que tenemos que tener de repente un poco más grande de dónde voy a conseguir los recursos si tengo que mejorar maquinaria etc entonces es importante ¿no? lo recomendable es que todas y cada una de las empresas que participan en los negocios de exportación se capaciten ¿no? primero antes de empezar con todo el tema de que yo quiero exportar y quiero vender primero conozco ¿no? primero empaparme de la información del mercado entonces que me capacite para entender la estructura y el proceso global del comercio internacional que no todo es como yo lo manejo actualmente ¿no? y que hay cositas que de repente tengo que mejorar los principios operativos internacionales lo que les hablaba del tema logístico ¿no? las partes en las que de las que se compone una exportación y los documentos que emplean ¿no? a veces yo ya me acostumbré a que trabajo con unos documentos y así tienen que ser pero a veces el mercado internacional me exige otras cosas me exige un certificado de calidad que de repente aquí mi comprador local no me lo exige entonces yo no me puedo cerrar y decir ah no pues no lo voy a no lo voy a emitir ¿no? entonces hay que ver un poquito esos puntos entonces esos son los factores principales entre otros claro que debe de evaluar la empresa para poder exportar entonces para lo que respecta a formalización ¿sí? a formalización de empresa y que me conviene si soy persona natural o persona jurídica voy a tener entidades que me van a dar asesoría que es Crece Mipe la Sunat y Cofide ¿no? Cofide tiene también charlas que brinda constantemente con la finalidad de ayudar a las pequeñas empresas o también medianas si hay algún detalle que les que les falta ¿no? o sea potencializar porque la única manera de que yo empiece es con el conocimiento y es un proceso paulatino obviamente y si yo quiero ya información con respecto a temas de exportaciones países que exportan estadísticas requisitos entonces está para eso ProUnPerú ¿no? y en su plataforma de asesoría al exportador entonces esos son digamos los pininos que tenemos que hacer para empezar si no nos vamos a empapar de conocimiento vamos a asumir más riesgos yo siempre digo eso a las personas que vienen a consultar a la plataforma mientras menos sé más riesgos voy a asumir ¿no? luego viene el mercado yo estoy preocupándome desde adentro de mi empresa ¿no? he hecho mi análisis foda ¿qué me falta? ¿qué tengo que potencializar? ¿qué debo de agregar? ¿qué definitivamente debo desechar? hablamos de la cultura organizacional por más chiquita que sea la empresa siempre hay una cultura organizacional siempre hay una estructura de valores éticos profesionales que tengo que seguir ¿no? pero luego también está evaluar para afuera evaluar el mercado si estamos hablando de comercio exterior entonces estamos hablando de que yo tengo que conocer el mercado al cual me voy a dirigir a veces nos consultan y nos dicen quiero exportar un producto X ¿no? ¿a qué país? a todos los países del mundo y entonces es muy bueno en realidad que yo tenga las ganas ¿no? de salir al mundo y vender mis productos pero no es tan sencillo como que yo tome un avión y ofrezca a cada uno de los países mis productos ¿no? entonces lo ideal siempre es escoger un país de destino y un producto estrella acá yo puedo tener en el mercado local variedades pero es poco a poco entonces yo puedo escoger un producto primero para ingresar a un mercado y viendo cómo se da ¿no? y viendo cómo avanzo cómo mejoro como un piloto digamos puedo empezar a extenderme porque eso va a implicar inversión va a implicar tecnología va a implicar mayor conocimiento entonces ¿qué debo de conocer de un mercado que es básico para poder ingresar para poder estudiarlo? tengo que conocer la base legal su legislación ¿qué pasa si yo quiero exportar un producto que aquí se vende muy bien pero de repente en el país que quiero ingresar no está permitido su ingreso por temas de calidad temas sanitarios etcétera y si yo por ejemplo no me di cuenta de eso y lo elaboré invertí me compré una maquinaria nueva y al final no puedo ingresar el producto ¿no? entonces ahí comienzan los inconvenientes entonces hay que saber la base legal hay que saber el tema arancelario también tengo acuerdo con ese país no tengo un acuerdo comercial y si no tengo no voy a exportar si puedo exportar de repente no tengo acuerdo comercial pero el arancel sigue siendo cero ¿no? entonces tengo que ver ese tipo de información luego también la competencia ¿no? por ejemplo pasa que a veces tenemos productos que sí pueden ingresar pero el país está tan lejos que por temas logísticos se animan muy pocas empresas o de pronto no se anima ninguna ¿no? y no exportan pero no porque no puede ingresar sino porque está muy lejos y cuando yo voy a hacer la evaluación ese país le compra el mismo producto a sus vecinos porque obviamente el tema logístico también implica un costo ¿no? entonces tengo que saber quién es mi competencia directa ¿puedo considerar que una empresa la empresa que más provee el producto o una empresa ya posicionada en ese mercado es mi competencia directa? ¿alguien me podría decir? si ustedes considerarían no es tanto así porque yo no puedo competir con un gigante yo tendría que considerar mi competencia directa ¿a qué nicho de mercado yo voy a llegar? ¿no? como el caso de por ejemplo Cola Real ¿no? y el tipo de sector al cual ingresó en un primer momento ¿no? no podríamos decir que Coca-Cola era su competencia directa desde el principio porque no iban dirigidos de repente al mismo sector por un tema de costos entonces yo tengo que ubicarme bien en mi espacio y no por eso quiere decir que me voy a disminuir o decir soy chiquito no pero es estrategia ¿no? es quién es mi competencia directa entonces ¿cuáles también son los canales de distribución por los cuales llega la mercancía o por dónde ingresa los puntos de entrada puertos, aeropuertos ¿no? justo estaba conversando con una compañera hace poquito y nos decía que para el caso de Estados Unidos hay puertos específicos por producto ¿no? entonces yo tengo que saber eso la necesidad de adaptación del producto ¿no? yo por ejemplo tengo no sé pues tengo un lapicero ¿no? que es muy bonito de color rojo y lo quiero exportar porque la tinta huele rico y todo el tema y lo quiero exportar a un país donde de repente ese color tiene algún tipo de significado por ponerlo así entonces yo no me voy a cerrar y voy a decir ah no pues porque es mi producto y yo lo quiero exportar y el que quiera que me compre no si yo quiero ingresar necesito adaptar las necesidades del mercado a mi producto antes comúnmente era al revés ¿no? antes era que yo tenía un producto lo desarrollaba e ingresaba pero ahora no es así ahora el mercado me indica el mercado me pide y me da sus requerimientos y necesidades y yo tengo que adaptar mi producto a ello ¿no? luego la estructura de precios para analizar el tema de costos el nivel de intervención del gobierno hay países que son muy cercanos pero que de repente digamos puedo tener un arancel cero pero hay otras trabas hay impuestos internos hay licencias hay bastantes mecanismos que los importadores tienen que salvar antes de poder permitir que ingrese un producto entonces tengo que conocer el nivel de intervención del gobierno las variaciones culturales el nicho de mercado el riesgo país me conviene ingresar qué problemas coyunturales está teniendo un país en ese momento qué posibilidades hay de que me puedan no pagar y cosas por el estilo ¿no? entonces sí es importante conocer el mercado de manera general en un inicio antes de empezar ¿no? o de querer ingresar entonces justo les hablaba también del tema de lo que es el nicho la segmentación a veces decimos que quiero ingresar no sé pues quiero ingresar a España quiero vender vestidos y quiero ingresar a España ¿ya? o perdón quiero vender ropa de repente quiero vender ropa ¿qué ropa? ropa ¿y a qué país es España? pero yo necesito saber qué tipo de ropa es para hombre es para mujer y si fuera para mujer ya para mujer y si fuera para mujer ¿de qué edades? ¿cuál es cuál es el promedio de mi mercado? ¿es para niñas? ¿es para adolescentes? ¿es para personas adultas? ¿para mujeres adultas? ¿no? tengo que segmentar para poder especializar también y para poder especificar y poder desarrollar las potencialidades necesarias porque yo puedo de repente tener una idea de no sé pues de un vestido y cuando ingresa al país yo pensé que como aquí en Perú les gustaba allá también les iba a gustar y lamentablemente no fue así de repente no les gustó el color de repente no les gustó la forma ¿no? de repente una niña de 15 años española no piensa igual que una niña peruana de 15 años de repente no tienen los mismos gustos entonces yo tengo que segmentar y escoger mi nicho y en base a ese nicho trabajar entonces las buenas prácticas son encontrar el balance entre la competitividad y las ganancias a veces yo quiero entrar al mercado y me tiro al suelo con un precio y al final no me sale a cuenta ¿no? o porque es algodón pima lo voy a vender carísimo y porque es exclusivo no hay que buscar un balance ¿no? de repente buscar qué valor agregado le puedo dar a mi producto que me soporte el precio que estoy ofreciendo qué más te puedo ofrecer para que tú decidas comprarme a mí y no a la competencia ¿no? entonces describir por eso necesito describir con mayor detalle al comprador ¿no? de repente como les decía son niñas de 15 años pero pero qué les gusta qué está de moda para ellas qué piensan qué quisieran qué más les gustaría de un producto tengo que describirlo tengo que conocerlo ¿no? incluso más que al mismo de repente y tal vez adelantarme ¿no? esta es la tendencia esto le va a gustar y trabajar en ello tengo que conocer al comprador porque de lo contrario hay un alto riesgo de que de repente el producto no guste y resaltar como les decía las posibles razones por las que compraría el producto ofrecido ¿por qué me vas a comprar a mí y no le vas a comprar a la competencia? ¿no? ¿cómo selecciono un mercado potencial para exportar? entonces se recomienda empezar por los países que son socios comerciales ¿sí? quizá también por el tema de las rebajas y los beneficios arancelarios que tenemos que pueden ser totales o parciales pero eso ya de entrada me está dando cierta ventaja ¿no? porque el importador va también a evaluar sus costos y en esos costos va a verificar que de repente le sale un poquito más barato importarnos a nosotros que a un país con el que no tienen acuerdo tengo que buscar información previamente ¿no? estadística criterios cualitativos experiencias de exportaciones u organizaciones de de empresas exportadoras perdón u organizaciones especializadas también ¿no? tengo que basarme también como forma secundaria o búsqueda de información secundaria en lo que ya existe porque si bien es cierto no va a haber un estudio de mercado si es que yo no lo he hecho de mi producto específico va a haber siempre un estudio general lo que yo encuentre de información va a ser un estudio general ¿no? porque va a ser una información que yo voy a encontrar porque ya a alguien se le ocurrió porque ya hubo tendencias pero si yo quiero hacer un estudio un estudio particular si yo quiero saber exactamente cómo va a reaccionar mi público objetivo sobre mi producto siempre lo recomendable es hacer un estudio de mercado ¿no? este estudio de mercado de fuentes primarias que son estar en el mismo mercado seleccionado ¿no? se solicita con consultoras generalmente que de preferencia están en el país de destino y me dan esa información y obviamente implica una inversión también ¿no? y las fuentes secundarias son las que nosotros obtenemos a través de la página web ¿no? a través de las páginas web a través de de los estudios ya realizados a través de empresas que son oficiales entidades oficiales que también tienen estudios donde yo puedo revisar información y puedo darme cuenta de cuáles son las tendencias de un país pero eso ojo no va a determinar al 100% si mi producto va a ingresar o no por eso es que dice que hay que buscar información estadística criterios cualitativos ¿no? y también experiencias de otras empresas ¿por qué esta empresa fracasó en ese mercado? ¿no? ¿qué pasó? ¿por qué esa empresa no pudo mantenerse? ingresó de repente realizó su venta pero posteriormente algo pasó y la gente perdió el interés ¿no? es muy común el caso de los nombres comerciales de algunos productos que tienen una connotación diferente de repente y yo no lo sabía porque no hice bien un estudio ¿no? e ingreso al mercado y por esa razón por esa única razón de repente puede llegar a fracasar entonces ¿dónde voy a encontrar información sobre los mercados? entonces acá sí vamos a detenernos un ratito para poder mostrarles algunas herramientas ¿no? creo que la mayoría conoce la página de CISEX ¿sí? ¿todos conocen la página de CISEX? ya pero muchos todavía no la exploramos bien ¿no? a veces yo pregunto ¿han ingresado a la página de CISEX? sí ¿y vio la parte de regulaciones? no ¿y dónde está? ¿no? entonces la primera parte donde yo puedo encontrar información sobre mercados es en las plataformas de las que yo dispongo en este caso les voy a mostrar un poquito lo que es la página del CISEX para que puedan verificar dónde puedo yo encontrar información ¿no? entonces esta es la plataforma o la página o el sistema integrado de información de comercio exterior de PROMPERÚ en donde ustedes van a poder encontrar información entonces lo primero que tienen es una cara inicial ¿sí? donde voy a tener un cuadrante y en este cuadrante voy a encontrar información del producto en esta parte de aquí producto mercado facilitación de las exportaciones para el otro lado ¿dónde? ¿qué encuentro? información de la logística ¿no? por ejemplo de temas de envases embalajes operadores beneficios aduaneros y tributarios herramientas financieras documentos para exportar luego tengo lo que son las capacitaciones ¿no? ¿qué es lo que nosotros brindamos aquí? lo que están recibiendo ahorita por ejemplo son los seminarios del miércoles del exportador que también pueden encontrar la información dándole clic los temas que se van a dictar la forma de inscripción que es presencial los horarios las personas que dictan ¿no? y las presentaciones anteriores y también las presentaciones online luego tienen también los talleres especializados ¿no? y el tema de capacitaciones y luego para este lado tengo estudios y perfiles de mercado que son estudios que en algunos casos también se han realizado por el área de inteligencia comercial de PROMPERU y en otros casos nos va a botar también información que existe en la web estudios de mercado ya realizados entonces si yo por ejemplo acá pusiera un producto no sé por ejemplo quinoa y busco la información el sistema me va a arrojar una serie de datos ordenados con la finalidad de que yo lo pueda entender entonces yo por ejemplo lo primero que voy a ver son cuadros como lo pueden ver aquí voy a encontrar información general entonces lo primero que me da es una ficha técnica del producto esta ficha me va a mostrar las partidas arancelarias con las que sale los códigos o como está saliendo de nuestro país nos va a mostrar la presentación del producto las principales las especies y variedades las zonas de producción las normas de calidad todo esto de manera general y los principales países a los cuales se está dirigiendo en una variación claro está y esto está actualizado al año 2011 pero como les digo es información general que podemos obtener ahora yo también voy a encontrar como les decía hace un instante las posibles partidas arancelarias con las que sale el producto entonces yo voy a escoger de repente yo no quiero yo quiero exportarlo como grano y entonces voy a buscar la partida arancelaria en este caso por ejemplo si selecciono esta partida la información va a cambiar si se dan cuenta voy a seleccionar la partida y acá me va a salir lo que he seleccionado y en función a lo que he seleccionado varían mis cuadros entonces voy a ver por ejemplo cuáles son los principales las principales empresas que exportan del producto y si yo le doy click a una empresa por ejemplo me va a salir también información de la empresa que exporta y en este caso sería pues mi mi competidor de repente ¿no? entonces ahí acá está en la parte de abajo puedo ver información de la empresa ¿no? y hacia qué mercado se dirige que también es un factor importante a considerar voy a ver los principales mercados a los cuales se dirige el producto o la partida arancelaria ¿no? y en porcentaje en variación algo que también es importante los precios referenciales en valor FOB muchas veces nos preguntan ¿cuál es el precio del mercado? y si bien es cierto no es tan sencillo de ubicar pero sí tenemos por lo menos esta herramienta que nos puede ayudar a darnos una idea ¿no? de precios referenciales por kilogramo y tenemos también los principales importadores del mundo del producto y los principales exportadores luego tenemos también en función a ciertos acuerdos los beneficios arancelarios pero una parte importante que muchas veces no revisamos también es esta parte del medio en la cual me habla de estudios de mercado que estén relacionados con la partida arancelaria y con el sector como les mencionaba a veces no voy a encontrar estudios solo de mi producto pero sí puedo encontrar estudios del sector y eso también me da una idea entonces si yo por ejemplo me voy a estudio de mercado el sistema me va a arrojar información de estudios y perfiles ¿sí? y entonces yo lo tengo dividido como estudios de la subpartida que era la que había seleccionado la 10-08-90 y voy a encontrar estudios que si bien es cierto son referenciales ¿por qué? por los años yo tengo siempre que detenerme un poquito a evaluar el documento puede ser un documento muy bueno que me dé la información que yo quería pero cuando voy al año es del 2004 o es del 2006 o es del 2007 y las tendencias van cambiando entonces siempre se indica que es información referencial que les que les da una idea general pero que no necesariamente va a ser pues la información actualizada al 100% pero si por ejemplo también voy a encontrar información de este año del año pasado para el sector ¿no? entonces acá ustedes pueden ver dar clic y descargar la información esto es una de las partes de la página o de la plataforma donde puedo encontrar información pero ¿qué es esto? estas esto estas pestañas de color gris también voy a poder encontrar mayor información de repente yo ya tengo un mercado de repente yo ya tengo un mercado y ya no necesito de repente hacer toda esta parte desde el inicio pero necesito saber qué quiero o cómo ingresar a ese mercado bien acá también en la parte de regulaciones de la página ustedes van a encontrar guías guías de acceso ¿no? y de requisitos principalmente fitosanitarios y sanitarios para ingreso de alimentos porque sabemos que un sector fuerte de nuestro país es el sector agro entonces es importante que siguiendo las tendencias también empecemos a desarrollar información por esos lados entonces estos estudios que ustedes pueden encontrar aquí estas guías son guías de requisitos por país entonces si de repente yo estoy interesado en un país y si está dentro de estos porque son los digamos los países con mayor tendencia voy a encontrar información simplemente la voy a descargar y voy a ponerme a revisar es bastante didáctica no sé si alguno de ustedes ya ha revisado esta información previamente alguna vez han entrado a esta sección por ejemplo no es información difícil de leer en realidad es bastante bastante amigable lo realiza el área de inteligencia comercial de PROMPERÚ entonces como es para usuarios y público en general la idea es que sea de ayuda no más bien de conflicto de que no entendí el concepto de que no sé esto o aquello entonces solo para mostrarles van a ver ustedes que es información bastante amigable de leer y además siempre está la plataforma si por ahí algo no me quedó claro por ejemplo aquí pueden ver que esta es una guía para ingresar a la Unión Europea entonces si yo reviso tampoco es que sean muchas páginas son 14 o 16 no si son 16 en este caso y bueno aquí puedo encontrar información de diversos puntos obviamente es una información general no voy a filtrar por ejemplo quinoa y me va a salir esto necesitas para ingresar a Estados Unidos perdón a no sé España con la quinoa pero si me va a decir para alimentos que requisitos necesito y si el alimento está procesado está envasado que necesito en el etiquetado ¿no? eso es con respecto a información que me da la plataforma del CISEX y podría pasarme toda la presentación hablándoles del CISEX pero esa no es la finalidad tenemos también fuentes oficiales así como Perú tiene sus plataformas y sus herramientas hay otros países que también tienen esa información entonces ¿dónde puedo encontrar esa información? bueno tengo varias páginas ¿no? como por ejemplo la página de la CIA si ustedes ingresan a la página de la CIA y van a buscar un país les va a dar información general del país actualizada como por ejemplo los habitantes la geografía su política como su comercio lo mismo me pasa para el caso de la página del TFO de Canadá donde hay apartados donde yo puedo encontrar información de requisitos ¿no? donde más puedo encontrar información sobre mercados de manera general en la CBI de la Unión Europea en la página Yetro que también es una página internacional y lo bueno de todo esto es que estas páginas están abiertas al público si bien es cierto hay herramientas en las que yo tengo que registrarme pero ese registro es gratuito como en el caso del Trade Map por ejemplo ¿no? o algunas páginas en las que te piden ingresar con un usuario y contraseña hay otras páginas que de repente si son un poco más especializadas o que me brinden información bastante actualizada y que tengo que pagar pero en realidad la mayoría de páginas donde yo encuentro información de mercados está bastante bastante accesible al público si puede ingresar por ejemplo a la página de la CIA ahí puede encontrar información general de lo que se refiere al aspecto de un país porque la página de la CIA me detalla el país exactamente o sea eso me va a decir la página de la CIA de manera general pero ojo esas páginas me pueden brindar información pero no quiere decir que es la única fuente a la que voy a acudir es ahí donde entramos con el tema de los estudios de mercado especializados que yo realizo propiamente haciendo una inversión luego bueno aquí están las demás herramientas de inteligencia comercial que ustedes pueden a las que pueden acudir a las que pueden acceder y seguir y buscar información como les venía diciendo ya ahora ¿cómo me mantengo informado? porque ustedes saben que ahora las tendencias son muy cambiantes antes yo podía hablar de tendencias que me duraban 10 años 15 años hasta 50 años pero ahora no ahora todo cambia constantemente ahora se aplica un nuevo tratado ahora se modifica mediante el decreto mediante un decreto un decreto perdón modifico un reglamento apruebo un reglamento creo una nueva cláusula modifico solamente un artículo de un tratado por ejemplo entonces yo tengo que estar informado constantemente ¿qué productos por ejemplo uno piensa porque tiene un producto en la mente y dice oye este producto es la voz pero por X razones no lo apliqué no lo desarrollé y al mes siguiente o a los 6 meses ese producto que yo tuve en mi cabeza a otra persona se le ocurrió y ya está en el mercado ¿por qué pasa constantemente eso? o sea no somos los únicos que tenemos ideas innovadoras aunque si bien es cierto el peruano es muy creativo no somos los únicos ¿no? entonces tengo que saber tengo que estar informado tengo que mantenerme en constante en constante conocimiento de las cosas que van pasando de las tendencias entonces ¿cómo yo voy a mantenerme informado? bueno leyendo ¿no? es lo básico lo primero informándome leyendo desde leer gestión que me habla mucho del tema de empresas hasta ver las fuentes internacionales entonces por ejemplo nosotros en PROMPERÚ tenemos unos boletines que no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de los boletines o de pronto les habrá llegado los boletines a su correo electrónico son boletines semanales realizados por el área de inteligencia de mercados en los que se van a encontrar nuevos lanzamientos de productos y tendencias entonces yo tengo para acceder a estos boletines yo puedo ingresar a la página y voy a a encontrar la información sin necesidad de registrarme pero si quiero también me puedo registrar y me va a llegar a mi correo electrónico ¿no? entonces yo ingreso en la página web a la parte de inteligencia de mercados y ahí están los boletines están colgados están por años ¿sí? y voy a encontrar información actualizada e incluso sí casos de productos que están saliendo al mercado que yo les decía de repente a mí se me ocurrió pero no lo desarrollé y lo tiene y ya a otra persona se le ocurrió ¿no? y también son bastante sencillos de leer por ejemplo una información que tenemos reciente es que Reino Unido introduce una nueva etiqueta de información nutricional de repente hay personas que tienen intención de exportar para allá ¿no? también tengo se publican perdón estudios desarrollo de mercados por ejemplo tengo un nuevo producto ¿no? que es infusiones de naranja y maracuyá en España de repente a mí se me ocurrió porque el tecito de naranja es muy rico y dije ¿por qué no? a ver se me ocurre exportar té de durazno qué sé yo bueno a alguien ya se le ocurrió hacer infusiones de naranja y maracuyá pues ¿no? pero obviamente esta información no solamente es de Perú sino las tendencias en el mercado y van a salir de diferentes países ¿no? por ejemplo en el boletín de la semana pasada salió lo que era el lanzamiento de desde Rusia creo gelatina gelatina con frutas orgánicas o algo así me parece ¿no? y salió también fue un es un producto innovador que se está lanzando entonces esa información está abierta al público yo me puedo mantener informado de esa manera si yo por ejemplo me suscribo que puedo hacerlo aquí en la parte inferior me va a llegar a mi correo electrónico entonces yo voy a poder ver esa información y leerla cuantas veces sea necesaria y cuantas veces la necesite ¿no? y eso me va a dar a mi un patrón ¿no? y buscar cómo copiar y mejorar también ¿no? que es una práctica muy común en nuestro medio o en el mundo internacional que es el benchmarking yo no solamente copio para vender igual sino es que copio y mejoro ese es el verdadero benchmarking ¿no? copiar y mejorar entonces eso es en función a cómo me voy a mantener informado entonces cómo hago ingreso a la página de boletines y lo puedo revisar ¿no? a páginas internacionales igual acá tengo una página que es la de ProExport de Colombia donde yo voy a poder encontrar también información acerca de mercados y aquí también hay estudios de mercado que se realizan hay guías de mercado para exportar o si ustedes googlean y ponen guía para exportar a Canadá les va a salir guía para exportar a y les va a salir las guías que emite esta entidad oficial de Colombia igual tenemos la página de Nelisex de España que tienen estudios de mercado que a veces son más especializados ¿no? entonces sí es importante pero para esto lo único que tengo que hacer es navegar ¿no? a través de la página web ahora otra forma de mantenerme en constante actualización son las capacitaciones justo antes de empezar estaba Pilar hablándoles un poco de los talleres especializados si bien es cierto son talleres dirigidos a empresas exportadoras también hay talleres programas perdón hay talleres gratuitos estos talleres gratuitos nos hablan de importa fácil exporta fácil de por ejemplo beneficios ¿no? entonces estos talleres nos permiten a nosotros también mantenernos informados hay especialistas que vienen y nos hablan de la matriz del precio del producto plaza promoción de temas muy puntuales de temas de distribución física internacional que a mí me van a servir para mantenerme informado y saber cuáles son las nuevas tendencias ¿qué debo de considerar? ya sé que tengo que pedir un flete pero de verdad solamente entro busco un operador y se lo pido ¿o acaso es recomendable cotizar con más de uno? ¿no? ¿qué cositas debo considerar? ¿cuáles son esos tips? entonces esas capacitaciones como les decía tienen esos programas pero también aquí porque si bien es cierto este tema que estamos conversando el día de hoy es un tema general hay temas específicos como por ejemplo el último tema del día de hoy que lo va a dictar un especialista de digesa a muchas personas les interesa el tema de los certificados que yo tengo que tener para exportar ¿no es cierto? entonces también tenemos esa clase de seminarios y son gratuitos no solamente aquí también en la Cámara de Comercio de Lima o de pronto en Cofide hay diferentes entidades ¿no? que nos brindan información entonces esa es la única manera de yo mantenerme con el día a día porque algo bonito que sucede por ejemplo aquí en los miércoles el exportador es el hecho de que hay personas de todo calibre ¿no? los que son estudiantes si tienen en mente un producto los que ya exportan los que están interesados y muchas veces de sus mismas consultas ustedes mismos se nutren y al finalizar o de repente en el break ¿no? están intercambiando tarjetas y de pronto nace una nueva relación laboral ¿no? y de información de intercambio de información ¿no? entonces sí es muy bueno es muy bueno es muy importante eso porque nos permite hacer contactos de repente no voy a necesitar el contacto mañana pero sí a futuro entonces sí es importante bien entonces vamos a hablar ahora de lo que es el producto muchas veces como les decía tenemos un producto en mente pero no tengo la más mínima idea de cómo desarrollarlo ¿no? y a veces nos enfrascamos pensando que yo tengo que producir que si yo no produzco no voy a poder vender que si yo no produzco simplemente no van a salir o no voy a poder encontrar el mercado y no es así el producto yo lo puedo comprar para vender que muchas personas y empresas hacen eso ¿no? el tema de la comercialización de repente no tengo idea pero tengo que especificar o mejor dicho tengo que ir aterrizando los conceptos es muy importante eso o sea yo puedo tener en mi cabeza n productos que quiero vender pero no tengo ni el capital ni la más mínima idea de cómo producirlo entonces siempre es importante ir aterrizando hablábamos del mercado yo ya seleccioné un mercado y ahora ¿cómo voy a adaptar mi producto a ese mercado? entonces lo primero que tengo que saber por ejemplo yo les he puesto aquí un ejemplo un producto innovador que son palitos de chía con quinoa ¿no? son snacks de chía con quinoa ¿ya? entonces por ejemplo este es un modelo ¿no? creo que siempre estamos acostumbrados a ver las cosas raras ¿no? de repente a las sandías cuadradas o las naranjitas en forma de corazón que en algunos países genéticamente se adaptan pero no estamos lejos de eso o sea yo no puedo hacer eso pero puedo tener una nueva tendencia de tener un producto innovador pero de repente mi producto es muy bueno pero no ingresa pues al país entonces ¿qué tengo que conocer del producto? lo primero es si es importable muchas personas vienen y nos dicen yo quiero exportar pastelería fina y entonces nosotros sabemos que la pastelería fina implica leche y ahí tenemos ciertos problemillas sanitarios todavía por salvar ¿no? o de repente yo quiero exportar carne y también tengo algunos pequeños problemillas ahí que eso ya es un tema que las mismas entidades sanitarias tienen que trabajar a la par porque ustedes van a decir señorita pero la empresa fulanita de tal exporta porque yo he visto y sí pues puede ser que exporte pero puede ser que haya levantado una restricción solo para su empresa ¿no? y entonces eso no quiere decir que yo también pueda exportar entonces tengo que saber si el producto es importable o no yo me lo como aquí acá yo como pachamanca y es bien rica a ver intenta exportarla ¿no? son productos cárnicos encima la buena pachamanca tiene pollo tiene carne ¿no? de cerdo y etcétera etcétera entonces hay que ver esos factores ¿no? es importable el producto y así es importable ¿qué barreras tengo? barreras arancelarias tengo que pagar 30% de arancel para que ingrese al país y ahí comenzamos con los problemas ¿no? el importador me va a preferir comprar a mí que tiene que pagar 30% sobre el valor de lo que me va a comprar o a otro que de repente tiene un acuerdo e ingresa con 0% ¿no? ya no hay barreras arancelarias tenemos TLC y ingresa con 0% perfecto pero hay barreras no arancelarias en el caso de Argentina les comento un poco por ejemplo para ciertos productos como el caso de las conservas conserva de pota si yo quiero importar digamos soy en Argentina y yo quiero importar 3 mil dólares de 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 conservas tengo que exportar 3 mil dólares de lo que sea y eso ya es una barrera porque es una inversión así saque ropa o zapatillas o caramelitos o lo que sea pero tiene que ser en igual cantidad y como ese otros productos entonces yo como como exportador puedo tener toda la ilusión pero si de repente el importador no puede porque no está en la capacidad de hacer un ida y vuelta ¿no? por decirlo de alguna manera ya no me va a comprar entonces ahí hay un problema esa ya es una barrera no arancelaria o por ejemplo ya necesitas una licencia que te cuesta 300 dólares y de repente voy a importar algo que está mil dólares ¿no? y tengo que sumarle esa licencia ¿no? o cosas por el estilo o de repente como el caso de Colombia si hay ciertos productos también no todos están sujetos a producción nacional ¿qué pasa si yo produzco en Colombia? entonces probablemente si hay capacidad de producción y todavía hay productos colombianos o la mercancía colombiana que todavía no sale de repente no me van a permitir el ingreso entonces esas ya vienen a ser barreras no arancelarias ¿no? ahora otras barreras también ¿qué certificados necesito? pero acá no me piden nada pues el producto sale bien no pues está bien de acá va a salir pero se va a quedar en la puertita del país de destino y no me lo van a dejar pasar y en algunos casos como Estados Unidos lo van a destruir entonces yo tengo que saber qué otros requisitos ya tengo mi certificado de DGESA ya tengo mi certificado de SENASA sí pues pero no estás inscrito en la FDA ante Estados Unidos entonces no voy a dejar ingresar tu producto pero mi producto está bueno está bien todo el mundo lo come nadie ha muerto está bien pues pero no está inscrito ya si estoy inscrita estás inscrita pero no me enviaste la prior notice pues entonces como no me enviaste la prior notice en el tiempo adecuado tampoco voy a poder hacer que ingrese tu producto tengo que saber qué necesito para ingresar a un país con mi producto y hablamos pues de los derechos compensatorios inocuidad seguridad medio ambiente yo puedo tener la mejor quinoa del mundo no orgánica de repente pero el nivel de plaguicidas que utilizo es mayor es mayor el permitido y entonces tampoco me van a permitir el ingreso esas cositas yo tengo que saber acerca de mi producto antes de ingresar al país porque si yo las desconozco e ingreso perdón si yo las desconozco y voy hasta allá no me dejan ingresar y es todo un costo porque además el importador probablemente me va a decir no te voy a pagar y si tramité en un FOB pero yo no sabía que es que si la mercancía sale ya es responsabilidad de él entonces yo voy a decir bueno el certificado lo emite SENASA cuando es un producto fresco o con una elaboración primaria lo que pasa es que eso el país de destino o sea cuando sale en el certificado me va a indicar que el producto está en perfectas condiciones ¿correcto? porque se supone que ellos hacen la evaluación en función al país al cual se va a dirigir pero no solamente queda ahí porque en el país de destino también va a pasar un control y entonces ahí es el problema si yo en el país de destino o el país de destino perdón hace el control y ellos hacen obviamente sus mecanismos de control son muchísimo más específicos que los nuestros es correcto pero por eso a eso voy hay muchas empresas que no hacen una buena evaluación entonces ellos pueden decir como en el caso de productos hidrobiológicos que el nivel tienen varios niveles o normativas o niveles técnicos de grados ¿no? entonces pero hay empresas que no hacen una buena evaluación ¿qué? ¿no pueden estar registradas? porque definitivamente para productos hidrobiológicos las plantas tienen que ser registradas por país ¿no? pero de repente no sé si es por un error porque puede ser un error también involuntario de las mismas empresas el nivel mínimo permitido no yo lo pasé de repente la empresa lo pasó y no pasó por el control ¿no? no se verificó bien y el certificado por error puede haber salido bien digamos pero cuando llega al país de destino y hacen la evaluación van a darse cuenta que ahí hay un tema un error y es más si bien es cierto hay estándares hay estándares generales que yo no debo de pasarme de pronto el 3% ¿no? y cosas así hay países que son mucho más específicos que si el estándar me dice 3 yo como país le pongo 2 y pasa sobre todo por ejemplo en la Unión Europea hay casos así para productos hidrobiológicos por ejemplo entonces es bastante específico y es es una línea muy delgada la que la que digamos nos puede hacer cruzar al error ¿no? lo mismo pasa como por ejemplo en el caso del etiquetado de productos yo puedo tener un estándar y por un centímetro la letra no cubre pero se nota ¿no? y la clásica el clásico la clásica respuesta de nosotros pero se ve sí pues pero no es el estándar tú dijiste es 4,5 milímetros ¿no? o 4,5 centímetros perdón del título y yo le puse 4,4 y es tan específico no digo que siempre pasa ¿no? obviamente yo he tenido casos sobre todo en el tema textil que nosotros siempre decimos su factura comercial debe contener esto, esto, esto pero al final puede darse el caso que pase a la aduana y ha sucedido por ejemplo en un caso de Estados Unidos ¿no? que productos textiles ingresaron y la factura comercial era bastante simple y en español e ingresó el producto pero 5 años después 2 años después así como acá la SUNAT hace lo mismo hace verificación de precios verificación de documentación lo mismo hace en todos los países y tiempo después te llega una notificación a tu casa o a la aduana y a la empresa ¿no? y te dice ¿sabes qué? en esa época tu factura estaba mal entonces ahora quiero que me mandes una declaración jurada de tu proveedor de esa época pasa las restricciones son así entonces yo tengo que asegurarme antes del envío ¿no? eso es con respecto a la parte de qué debo de considerar luego ¿qué debo conocer para adaptar el producto al mercado? acá están las sandías cuadradas que estábamos hablando hace un ratito y ciertos productos elaborados genéticamente porque de alguna manera es una tendencia que me pide el mercado entonces ¿qué debo de conocer para adaptar el producto? el clima competitivo la relación precio-calidad marcas propias el segmento la conciencia consumidora los productos orgánicos el código de ética los medios de difusión por ejemplo algo muy muy puntual ustedes conocen bueno la contextura de la mujer peruana ¿no? no somos digamos muy dejaditas de carne por decirlo de alguna manera ¿no? somos muy bien muy bien dotadas muy bien dotadas en líneas generales pero ¿cómo es una mujer de repente de la Unión Europea? es alta delgada blanca como el papel en algunos casos en algunos países ¿no? entonces si yo voy a fabricar por ejemplo prendas de vestir yo voy a poner una talla S para una para una chica pequeñita como yo por ejemplo ¿y va a ser la misma talla S para para una chica de repente de la Unión Europea? no ¿verdad? definitivamente no para mí su talla S va a ser un pijama de repente ¿no? por el tipo por el tamaño por ejemplo entonces si yo no sé ese detalle tan básico y hago mil prendas por ejemplo sencillamente el producto se me va a quedar no me lo van a recibir no me lo van a aceptar ¿no? entonces por ejemplo otro ejemplo ¿no? ustedes saben cuál es el color del vestido de novia en la India ¿alguien sabe? digamos que que alguien le toca la puerta a su tienda a su tallercito de confecciones y les dice ¿sabes qué? este hay el negocio ¿no? y necesito que me confecciones 100 vestidos de novia para para la India porque hay matrimonio masivo ¿no? se han emocionado y quieren casarse pero queremos la mejor tela la mejor calidad y entonces ustedes se van a pasar día y noche confeccionando su vestido blanco con su con su cola enorme de 10 metros ¿no? y el velo y el tocado y la cosita y no sé qué ¿y ustedes saben cuál es el color? exacto el color es rojo ¿qué van a hacer con mis vestidos? es una buena opción por eso digo que los peruanos somos muy creativos ¿no? pero tampoco es el mismo modelo o sea tampoco es la forma entonces son casos muy puntuales que qué debo de conocer yo para adaptar el producto al mercado ¿no? si no conozco eso ¿qué es mínimo? ¿qué es básico? de repente a mí me gusta comer aquí esto o por ejemplo el aceite el aceite de ajonjolí yo lo consumo para aderezar mis platos ¿no? mis ensaladas y que tengan un toque natural y que sepan mucho más rico que con el aceite no sé pues el aceite que compro en el supermercado o en el mercado o en la tienda pero en otro país de repente ese aceite lo utilizan para cosmética y tú dirás pero ¿cómo va a ver si eso se come? no y sí sin ir muy lejos los remedios caseros ¿no? ¿cuántas mujeres nos ponemos palta en la cara para que de pronto la tengamos más lozana? y en otro lugar la comen es igual entonces yo tengo que saber cómo consume mi producto el mercado de destino porque si no lo sé lo voy a exportar como a mí me parece como yo creo y definitivamente no va a ingresar pues ¿no? un error garrafal sería que yo venda mi aceite esencial y le ponga se puede usar para comer y se puede usar para cosmético no me lo van a permitir tampoco porque para empezar la descripción arancelaria es diferente entonces esos detallitos yo tengo que conocerlos ¿no? porque si no ahí vamos a tener problemas por ejemplo los productos orgánicos que tienen ahora mucha es bastante la la tendencia y la importancia que le están dando en lo que son países europeos porque están preocupados por su esperanza de vida ¿no? por las tendencias actualmente la vida corre tan rápido que naciste abriste los ojos y ya tenías 15 ¿no? y luego volviste a cerrar tus ojitos amaneciste y ya estabas en la universidad y así van avanzando ya tienes una empresa ¿no? y entonces la esperanza de vida en lugar de crecer ha ido reduciendo hay países en los que la tasa de mortalidad es mayor a la de natalidad ¿no? hay países en los que te pagan por tener hijos no les voy a decir cuáles porque si no nos quedamos sin gente ¿no? en Perú exactamente también hay al revés que te pagan una pensión porque te quedes ahí no más ya no por favor no más exacto ¿no? entonces claro es cierto es cierto y no solamente eso también incluso modifican o digamos le dan prioridad a ciertos sectores educativos también ¿no? por ejemplo en la época cuando recién empezamos con todos estos cambios en la India se empezó a dar mayor intensidad a lo que era la parte de la tecnología ¿no? con la finalidad de desarrollar esa parte y ¿cuál era el fin? que no sean vagos no o sea el fin no era ese el fin era que crearan un mercado que sea lo suficientemente bueno con profesionales realmente capacitados ¿no? por eso mandas a tu hijo a estudiar a otro país por eso estudias medicina en Cuba por ejemplo ¿no? o cosas por el estilo porque son las tendencias entonces sí sí es importante conocer entonces volviendo al tema ¿no? de la parte del consumo de productos orgánicos yo quiero vender un producto orgánico y digo sí es orgánico y ya ¿y tu certificado? pero es orgánico ¿no? de verdad es orgánico no no es así yo tengo que tener mi certificado si no no voy a ingresar y tampoco es que yo certifico hoy día le digo señor es orgánico ya te extiendo no es un proceso lo mismo que ponerle el sellito del comercio justo a mí me da me da una una ventaja sobre otros productos ¿no? pero es todo un proceso de certificación y tiene todo un lo que pasa es que le explico un poquito nosotros tenemos lo que son protocolos ¿ya? si bien es cierto el certificado los certificados lo tienen que emitir las entidades oficiales de nuestro país a veces no son homologables yo puedo tener mi certificado y como en el caso de Estados Unidos por ejemplo pero necesito obligatoriamente estar registrado ante la FDA el certificado me puede decir que el producto está que es inocuo que es un producto bueno y es la entidad oficial no está certificado el producto sino la empresa se inscribe porque la FDA es la entidad que regula el ingreso de alimentos bebidas y cosméticos a ese país y en el caso de Corea tengo la KFDA y en el caso de Canadá también tengo la entidad que me regula ¿no? entonces no es solamente los requisitos básicos por eso en plataforma también siempre les recomendamos que adicionalmente a la información que nosotros les brindamos es importantísimo consultar con su importador porque el importador les puede decir que hay un certificado que no es obligatorio pero que lo necesita que de repente sí señor ¿cuánto tiempo dura la investigación en la FDA? o sea como yo yo me pido pero ya quizás hay que renovar se actualiza cada dos años aproximadamente y sí ingresar inscribirse es totalmente gratuito ¿no? pero sí se actualiza la actualización también es que todo se hace por la página web o sea yo ingreso a la página web y tengo que saber inglés eso sí básico y comienzo a hacer el llenado porque muchas personas queremos exportar queremos llegar a Japón pero con la justa me sé el español ¿no? y entonces ¿cómo hago? entonces son cositas ¿no? son detallitos que tengo que conocer sí cada día hay más herramientas que nos acortan las distancias eso es muy bueno pero no por eso yo voy a esperar a que salgan esas herramientas ¿no? yo tengo que instruirme y yo tengo que conocer porque si no conozco voy a asumir demasiados riesgos ¿cuáles son los principales requisitos internacionales que yo debo de considerar? acá les puse otro ejemplito que son frutas secas o perdón las infusiones de maracuyá y naranja ¿no? esa es la presentación que le están dando y vienen en 30 bolsitas filtrantes ya pero adentro ¿no? de la presentación y miren qué bonita es la presentación ¿no? ustedes han visto los filtrantes que venden aquí en nuestro país que son cajitas ¿no? no se menosprecia ni nada por el estilo ojo después vayan a decir que yo he dicho eso no pero pero vean las tendencias ¿no? cómo va cambiando en navidad los panetones ya no en algunos casos los ponen en las latas ¿no? y qué cosa tan bonita estas latas y los dibujitos por ejemplo las latas de galletas ¿no? yo más que las galletas creo me gustaban las latas porque tenía todo el tema navideño y era lo que llamaba la atención era lo primero que tú veías en el stand entonces es lo mismo actualmente ¿no? tienes que considerar qué puedes hacer para que tu producto sea visto le agrando la letra le pongo un dibujo más grande un color que llame más la atención ¿no? entonces esas cosas tengo que ver las restricciones fitosanitarias y sanitarias que era lo que le mencionaba el señor el tema del Senado el DIGESA son entidades oficiales pero yo puedo necesitar de repente un certificado adicional no sabría decirle con exactitud un porcentaje de casos de rechazos porque sí hay casos en los que te piden que por ejemplo el certificado esté en el idioma del país de destino y a veces se enaza y a veces se enaza no esto emite ¿no? por ejemplo que me pidan un certificado en FARC ¿alguien sabe de dónde es? exactamente ¿no? entonces a veces puede ser eso mientras más lejanos aunque también es cierto que hay países lejanos que no te piden tantos requisitos y te aceptan los certificados ¿no? pero es un proceso yo le estaba mencionando que habían protocolos y en ese caso los protocolos sí me dicen los protocolos son para negociar el tema de que permitan ingresar un producto y eso lo hacen esto con las entidades con los pares ¿no? es todo un tema de que vienen especialistas revisan las plantas etcétera etcétera pero no todos los países no tenemos con todos los países protocolos yo puedo tener N acuerdos comerciales y puedo tener no sé 500, 600 partidas negociadas pero eso no quiere decir que el producto va a ingresar y a veces la gente confunde a veces la gente cree que porque la partida arancelaria está negociada en el acuerdo entonces yo puedo ingresar el producto hay que evaluar eso en la parte de regulaciones que les mostré hace un momento hay varios varias guías y en algunos casos como Corea del Sur está la relación en el caso de Brasil también parece está la relación de productos que ingresan y sus presentaciones por ejemplo en el caso de la de la perdón en el caso de la Unión Europea están los productos Nobel Food ¿no? que si por ejemplo no ingresaron hasta mayo del 97 quincena de mayo me parece del 97 entonces ya hay una restricción pero si puede ingresar de repente como suplemento alimenticio entonces son esas cositas de las que yo me puedo coger para poder seguir con el comercio internacional entonces hay que cumplir con las regulaciones de acceso el etiquetado el embalaje los límites máximos de residuos plaguicidas que era lo que les estaba comentando no exceder los niveles de metales pesados como el tema del plomo en las pinturas por ejemplo ¿no? otras normativas que me puedan dar de manera muy puntual con respecto a certificaciones normas de origen este tema si es bastante complejo porque a veces yo tengo la idea de que mi producto se lo compré no sé pues se lo compré a Colombia y se lo voy a vender a Ecuador tal cual y voy a ponerle mi certificado de origen ¿no? hay normas de origen que yo tengo que cumplir y eso es bien específico y está detallado por país no es lo mismo la normativa de origen de Chile que la de Estados Unidos entonces también hay que considerar eso porque cuando yo voy a tramitar un certificado de origen a las entidades autorizadas ellos me piden que les ponga la partida arancelaria de la materia prima que compone el producto principal y ellos sobre eso también determinan si el producto es o no originario yo puedo aprovechar los acuerdos o los tratados de libre comercio pero también tengo que sujetarme a las condiciones para aprovecharlos no puedo simplemente hacer un comercio y decir bueno voy a hacer eso aprovechando aquello porque lamentablemente hay empresas que lo hacen ¿no? pero no es lo correcto entonces yo tengo que guiarme de las normas porque tarde o temprano los pueden notificar eso es así porque estamos hablando de impuestos y ningún país va a dejar que ingresen productos sin pagar impuestos tan libremente ¿no? hay que cumplir con las normas sí bueno gracias por las tres consultas la en línea general es el tema de la minería es de un sector tradicional ¿no? y nosotros estamos digamos enfocados un poquito más en el sector no tradicional en darle valor agregado a los productos pero es cierto que en el tema de la minería todavía hay mucha informalidad ¿por qué? porque es un proceso yo para poder extraer minerales tengo que contar con un permiso con una concesión ¿ya? hay una ley para las empresas más pequeñitas ¿no? que tienen ciertos beneficios con el tema de la extracción de minerales pero lamentablemente o sea esta ley precisamente se crea con la finalidad de llamar a la formalidad a las empresas pero hay muchas muchas empresas pequeñas que hacen extracciones de manera ilegal y eso es algo que en el proceso se está tratando de controlar pero hay por ejemplo un tema que es muy puntual y es un tema también de cultura es un tema de educación es un tema de distancias o sea yo me refiero al tema informal me refiero al tema de la informalidad usted me menciona que hay tantos y tantos y tantas y tantas empresas que de manera informal hacen estos envíos es cierto pero también es cierto que a veces esto sale pues obviamente de zonas donde el nivel educativo el nivel de información no es tan bueno y se hacen esfuerzos si se hacen esfuerzos no sé si ustedes han escuchado hablar de el oro con comercio justo ¿alguna vez han escuchado hablar de eso? hay algunas empresas que son pocas pero tienen están incorporando en sus procesos de extracción y estamos hablando de empresas formales porque es una ventaja por ejemplo es como una especie de beneficio sobre el valor del oro cuando es comercio justo te dan un monto o mejor dicho tú puedes darle un 10% o sea ya está establecido 10 o 15% del precio porque saben que es un precio estándar entonces sobre el precio estándar yo le doy un 10 o 15% de ventaja sobre el valor pero siempre y cuando esté certificado con el comercio justo y esto me va a llevar a que la comunidad con la que estoy trabajando no está haciendo recibiendo lo que corresponde de manera justa y todo y todo el procedimiento este proceso demora aproximadamente tres años y es bastante nuevo en realidad pero lamentablemente el tema de la informalidad y precisamente en ese sector todavía pues se está tratando de combatir poco a poco ahora con respecto a lo que son hay productos como el caso de artesanías como el caso de textiles como el caso de joyería en la que los requisitos que yo necesito para ingresar a otro país no son muchos yo no necesito un certificado de vigeza para exportar artesanías no necesito un certificado de cenaza yo lo que necesito es que el producto o cumplir con mi documentación por ejemplo para exportar artesanías de manera legal claro está necesito mi factura comercial mi packing list el certificado de origen si es que el país de destino hay o no un acuerdo o me lo está pidiendo por ahí de repente alguna ficha técnica y dependiendo de donde provenga la cerámica la denominación de origen no como el caso de chulucanas pero más allá de eso no hay digamos un control o no es un producto que vaya directamente a consumo humano o que sea alimento por ejemplo por el que los países tengan que poner tantas restricciones incluso en el caso de textiles la normativa es de etiquetado y es una normativa general de hecho cada país va a tener alguna especificación de repente de repente Venezuela o por ejemplo Chile te pide que hasta etiquetes las correas estas de alpaca que puedas vender y de repente Estados Unidos no me lo pide ¿no? pero sí sí se da el caso o sea en líneas generales la normativa va a ser bastante simple de cumplir por eso es que de repente sí hay digamos un poquito menos de presión no control presión en el tema de los requisitos que yo tengo que tener y que me van a controlar y todos los productos van a pasar por un control en la aduana de destino pero lo que pasa es que ahí ya también vamos a hablar de un tema operativo que le voy a contar rapidito que es con respecto a los canales por ejemplo en nuestro país y lo vamos a ver la próxima semana yo tengo canales de control de la aduana que son rojo verde y naranja pero el canal en lo que es exportaciones es naranja y es rojo entonces el problema de la aduana aquí no es mucho o sea si yo estoy si tengo todos mis documentos en regla la inspección va a ser satisfactoria lo que sí es una tendencia es que las aduanas por ley no pueden exceder digamos el 50% de canales rojos pero cuando ustedes son primeros exportadores es muy probable que sí les toque un canal rojo porque la aduana no tiene información ¿no? no digo que siempre va a ser así pero es una tendencia y es una tendencia operativa entonces la restricción no va a ser mucha siempre y cuando yo tenga mis documentos en regla y si son alimentos siempre y cuando tenga mis certificados actualizados correctos ¿no? con la información clara y completa porque si la información no es clara entonces ahí también hay una discrepancia y ustedes saben que el tema de alimentos es muy delicado sobre todo si son frescos ¿no? entonces lo mismo pasa con los países de destino también tienen controles entonces puede darse el caso que pase en un control libre en el que solamente voy a revisar documentos ¿no? o en el que solamente voy a hacer una una revisión de la mercancía documentaria y física pero no es una mercancía que digamos yo pueda considerarla peligrosa para el consumo humano o peligrosa para la población entonces básicamente es eso ¿no? entonces el tema de controles va a depender también mucho del producto y con respecto al tema de por qué nosotros pasamos años capacitándonos bueno yo le digo y le doy la razón ¿no? a veces cuando yo también cuando estaba en la universidad decía ¿cuándo se acaba? y lamentablemente se acabó pero uno tiene que seguir estudiando y seguir capacitándose porque todo evoluciona y uno tiene que continuar definitivamente va a ser algo nuevo y yo voy a tener que aplicarlo pero yo le digo una cosa hay muchas empresas o sea todo el ciclo de la empresa o todo el ciclo de una empresa siempre va a ser va a tener una etapa de apogeo y luego va a tener una etapa de declive entonces la empresa que está verdaderamente capacitada va a tener una etapa en la que obviamente ya no va a estar en sus mejores momentos pero se va a mantener y eso hace la diferencia entre usted que está sentado muchos años capacitándose con una empresa que lo hace de manera informal porque esa empresa en algún momento en algún momento va a ser fiscalizada va a ser inspeccionada ¿no? o en algún momento le van a pedir tanto que no va a poder hacerlo de la manera de la manera informal que lo venía haciendo por ejemplo o va a llegar un momento en el que no va a poder soportar los cambios del mercado y entonces esa empresa va a desaparecer mientras que ustedes mientras se sigan llenando de conocimientos y de las tendencias y sigan aplicando porque el tema no es que yo venga me siente escuche cabecee un poquito y me vaya a mi casa después de comer el coffee break ¿no? no ese no es el punto la idea es que yo me capacite y aplique lo que estoy la capacitación que estoy recibiendo a mi empresa porque ¿de qué me vale que yo les esté diciendo que por ejemplo tengo que saber cuáles son las tendencias del mercado si cuando yo vaya a mi casa voy a seguir elaborando mi producto como a mí me parece y ni siquiera voy a entrar aunque sea un ratito a internet para ver cómo es el país de destino no me sirve de nada ¿cierto? ¿de qué me sirve que yo les esté diciendo o a ustedes más que nada ¿no? que yo les esté diciendo que de repente hay que ver que hay una normativa de etiquetado si al final igual voy a hacer mi polo que diga Made in Perú y nada más entonces yo tengo que aplicar lo que estoy aprendiendo a mi empresa y si no tengo empresa a mi trabajo de la universidad y si no tengo trabajo de la universidad a mi proyecto pues con el que voy a exportar ¿no? lo ideal y lo bonito sería que en su mayoría de repente todos ¿no? pudieran lograr una exportación pero si es algo muy puntual que quiero mencionarles es que ustedes tienen que ver esto no como un proyecto de corto plazo sino por el contrario porque la idea no es que exporten una vez este año y luego cinco años y luego ay fue bonita la experiencia ¿no? y ya y a mis nietos le voy a decir hace tiempo ¿no? yo exporté no la idea es que yo empiece con que yo haga los pininos y que mis hijos o mis nietos continúen con la empresa ahora tampoco se trata de que claro la idea debería ser que yo llegue y me posicione ¿no? que sea la futura Coca-Cola pero eso no quiere decir que si no puedo hacerlo ahorita ya no lo voy a hacer y cierro y no yo tengo que identificar que quiero ¿sí? o sea ustedes reciben la capacitación pero ustedes tienen que identificar que es lo que quieren a donde quieren llegar quieren solamente una empresa de repente estar bien una empresa que de repente les dé ganancias bueno háganlo nadie les va a decir que está mal no porque yo no quiera hacer la empresa líder en la exportación de espárragos entonces está mal ¿qué haces acá? ¿deberían apuntar a eso? de repente sí pero eso queda en cada uno de ustedes como exportador o como potencial exportador de repente yo vengo acá a nutrirme porque al final quiero brindar asesoría y no quiero tener una empresa y nadie los va a juzgar por eso ¿no? pero lo que ustedes tienen que hacer es definir exactamente a donde quiero llegar para luego ver como voy a llegar y no esforzarme a ciegas para luego no lograr nada ¿no? entonces ¿dónde voy a encontrar información acerca de los productos de exportación? voy a encontrarlos en la página de CISEX que era la que les mostré en un inicio ¿sí? voy a encontrar la información básica donde está la ficha donde están los países de destino donde está la normativa de repente que me piden ¿no? voy a encontrarlo en internet cuando yo escriba el nombre del producto y voy a encontrar que hay un montón de imágenes de diferentes presentaciones y volvemos al benchmarking copio y mejoro ¿no? donde yo voy a poder encontrar formas figuras ¿no? modelos tamaños de repente aquí nosotros consumimos la quinoa en bolsitas de medio kilo las veo en el supermercado pero ¿cómo se exporta generalmente? en sacos entonces yo tengo que ir viendo esos detalles ¿no? eso lo puedo encontrar en realidad en línea en realidad es el perdón en realidad es el exportador en el que en muchos casos va a elaborar la ficha ¿no? con la información que va con la información que él mismo conoce porque ¿quién mejor que el exportador conoce su producto? ¿no? entonces pero también es cierto que ¿cuándo? ¿qué tanto detalle le doy a la ficha? porque básicamente en una ficha técnica dependiendo del producto yo tengo que consignar cierta información muy puntual no sé si usted alguna vez ha visto una ficha técnica de un vehículo esa información es totalmente puntual te dan el chasis la marca el modelo el color etcétera etcétera ¿no? y esa información ¿quién la brinda? el mismo exportador ¿no? igual es decir yo voy a tener mi producto y en función a la elaboración de la ficha que me pidan porque generalmente también tienen que considerar que cuando un importador te pide documentos él también te pide qué información necesita ¿no? no estoy diciendo ojo que ustedes van a decirle al importador vía email con el traductor de Google de repente o sea es que mándame todo lo que quieres que diga no tampoco es así o sea de hecho yo tengo que tener un conocimiento general pero el importador me puede decir quisiera que la información me detalles tal cosa ¿no? porque eso ¿para qué sirve? para que él lo tenga y lo sepa no le sirve para una mayor una digamos para que le sea mucho más sencillo poder ingresar al país porque si si yo por ejemplo ¿qué pasa? si yo estoy exportando a Canadá ¿alguien sabe cuáles son los idiomas oficiales de Canadá? el francés y el inglés ¿no es cierto? entonces de repente él me va a decir ¿me puedes elaborar todos los documentos en francés y en inglés? y yo no le voy a decir no obviamente lo tengo que hacer y si soy una persona muy proactiva le voy a dar mi traducción ¿no? de repente en el idioma que no es oficial pero si lo maneja obligatorio no es pero lo puedo hacer ¿no? o si no de repente para el especialista de aduanas ¿qué modelo? ¿no? o de repente ¿cómo puede ver la información y le sea más fácil entenderla? ¿no? ¿dónde él puede verificar mayor detalle? entonces eso yo lo puedo consignar también el orden ¿no? porque puede ser puede darse el caso que yo vea un documento y me digan oye esto de acá no me sirve para nada modifícalo y por eso la próxima semana vamos a ver el tema documentario vamos a hacer un llenado básico no todo porque si no nos pasamos las dos horas pero sí les voy a traer unos documentos para que ustedes vean un formato estándar pero desde ya les digo que no existe un formato oficial de emisión de factura comercial o packing lease ojo pero sí consideraciones generales que todos debemos de cumplir ¿no? entonces eso es lo que vamos a hacer un poquito la semana pasada la próxima semana perdón vamos a hacerlo de manera bastante didáctica porque a veces conversamos pero no es no es lo mismo ¿no? y siempre mandamos formatos y yo a veces veo los formatos y se me complica entonces vamos a ver un poquito esos detalles para que ustedes lo tengan pero de manera de ejemplo ¿no? entonces sí luego bueno hay otras páginas muchas veces vienen con consultas y nos dicen yo quiero información de productores nosotros no manejamos información de productores solamente tenemos base de datos de exportadores y de repente ¿no? los exportadores también son productores pero para por ejemplo pueden ustedes acudir al ministerio de agricultura a los gremios está el del mango de la palta del café del cacao ¿no? donde ustedes también pueden acudir si quieren solamente información información del proceso productivo y de cómo elaborar el producto ¿no? a veces tenemos ya yo sé pues todo el proceso de exportación pero hay una parte en el proceso de producción que no conozco nosotros aquí estamos de la parte del producto terminado y el proceso de exportación pero también hay una falencia en la parte del proceso productivo y que le puedo agregar o que le puedo quitar para abaratar costos y que sea bueno de todas maneras mi producto entonces también hay entidades que ven eso ¿no? el tema por ejemplo el ministerio de agricultura como les decía tienen otras páginas también donde pueden encontrar información de productos y nuevamente los boletines de inteligencia comercial porque justo como les estaba mostrando hace poquito estábamos viendo información de nuevos productos ¿no? y nuevas tendencias de cómo están saliendo en el mercado de qué me está pidiendo un mercado la nueva etiqueta o de valor nutricional que estábamos viendo hace unos instantes de repente yo no sabía eso y ya estaba produciendo y tengo que hacer modificaciones ¿no? entonces esa información es importante antes de pasar de repente si tienen algunas otras consultas la próxima semana lo que vamos a ver es un poquito el tema de terminología básica del comercio internacional porque de repente yo estoy acá conversando de la partida arancelaria y que el FOB y que el CIF y me da un colapso ¿no? porque ¿qué es esto? primero ¿no? entonces vamos a hablar un poquito de esa terminología para poder continuar porque les voy a mostrar un poquito el flujo de la exportación la próxima semana es una es un tema bastante operativo así que les voy a agradecer que si están interesados en seguir con esta con esta charla que bueno termina termina de aquí al otro del otro miércoles al otro miércoles si vengan un poquito sepan que van a venir a esa parte un tema operativo traigan lápices si gustan para poder si por ahí tenemos algún temita ¿no? que es es mucho mejor trabajar así porque ahí vamos a ver algunas consultas y dudas que podemos tener sobre el llenado vamos a ver las bueno las modalidades de exportación ya las vimos en todo caso hablamos un poquito del tema del exporta fácil que a muchas personas a veces les genera dudas ¿no? o como lo lleno o como ingreso a veces hay un demo pero está un poquito desactualizado entonces solamente algo muy muy puntual los documentos requeridos que era lo que les estaba contando cómo los vamos a llenar y qué información debería contener y básicamente el ejercicio práctico o sea vamos a hablar y vamos a plasmar que esa es la finalidad que siempre deben de tener ustedes capacítense y plásmenlo ¿no? no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos conversado lo que pasa es que nosotros estamos enfocados al tema de exportaciones entonces si quieres una lista de importadores nacionales si a eso te refieres no tenemos ahora compradores internacionales no tenemos una base de datos pero por ejemplo el trade map es una buena herramienta que es libre al público donde tú puedes encontrar empresas que compran productos empresas internacionales que compran un producto pero tienes que saber cuál es la partida arancelaria para hacer un filtro ¿no? entonces es una página que por ejemplo la utilizan también muchos estudiantes así que por ahí puedes ver no la información de las empresas del trade map que mencionaba no son empresas internacionales por ejemplo si yo pongo una partida arancelaria y veo el comercio un producto exportado por Perú de repente y pongo un socio comercial no sé Francia entonces en el trade map puede ver en una pestaña el tema de empresas y son empresas de allá o si que compran productos no ahora tampoco es que esté todo el universo porque es información que también las mismas entidades vacían ellos ven lo que el país ha colgado si el país no lo cuelga obviamente no va a estar lo que pasa es que sí pero en el caso de ADEX es una consulta directa con ellos porque igual las bases de datos no están abiertas al público en general uno tiene que solicitar y obviamente pasa por un proceso de evaluación para ver si de verdad les dan o no la información entonces eso sí nosotros no podemos indicar si le van a dar la base porque es cuestión de que lo consulten directamente con ellos porque son gremios también atrás había alguna sí el material va a estar colgado en pdf a partir de mañana por la tarde o vamos a hacer lo posible por hoy para colgar el material por los días que no vamos a estar pero sí el material siempre se cuelga en pdf y lo puedes ver en la misma página en presentaciones anteriores otra consulta que tengan no bueno espero no haberlos aburrido mucho perdón si no era lo que esperaban pero bueno estamos yendo poquito a poco yo sinceramente espero que por lo menos un grupo aunque sea chiquito de verdad se anime porque es un proceso tienen que entender que es un proceso es un es todo un tema paulatino progresivo y bueno sé que estas charlas a veces no son suficientes pero para eso estamos paola daniela anteparra que también trabaja en la plataforma para ayudarlos en todo lo que humanamente podemos hacer y si no sabemos se los decimos y lo consultamos la cosa es como yo siempre digo no hay que vender gato por libre así que muchas gracias por la atención prestada y nos vemos el próximo miércoles y nos vemos